Música Te confundes y tal que pareces pequeña El amor no es pesar y los años lo enseña El amor es fantasía, es soñar Te confunde despertar sin la sombra de esa huella Te confunde aprender si creías ser reina Te engañó la pasión de los años de escuela Te das cuenta día a día desde que llegaste a mí Ahora que te convences de llegar hasta el fin Te confunde ser alguna más que conoce poco del amor Te confunde ser esa mujer que te engaña sin sentirte bien Te confunde oírte suplicar, te repite el día que me da Te confunde verte descansar cuando desearías Sin invitarlo una vez más Te confunde si debes llorar cuando no me alcanzas donde estoy Te confunde no poder unir todos los momentos que te doy Te confunde el beso que me pasó Porque lo has querido retener Cuando clama tu sinceridad y me dices que quieres tenerme Otra vez Tú eres la mujer que a mí me gusta Tú eres la que me hace meditar Yo no puedo ser el que me guste En el día, en la noche o en la madrugada Te quiero Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Yo te quiero como a nadie Yo te quiero Y tú vas a amarme Yo quiero ser el mejor de ti Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Yo te quiero como a nadie Yo te quiero Si yo pudiera de dónde estoy Te quiero Venir Ahora sentemos la noche Ahora Ahora sentemos el cuerpo Se mueve, mamá Al final tú vas a parar Al mejor lugar de la Habana Me hiciste en un sobrecama Ahora sentemos la noche Ahora Ahora sentemos el cuerpo Se mueve, mamá Al final tú vas a parar Ay, si me ha meto Cuando te reúna Se enviamos de no Yo no te pido nada más que besarte Yo no te pido nada más que besarte Yo no te pido nada más que besarte Yo no te pido nada más Bueno, bueno, todas las mujeres con las manos para arriba Y la que se va conmigo hoy Y ahora mismo me la pido nada más que besarte Pero me ayuo pa' marir, me la ayuo pa' alcohol Todo te quiero hacer mi persona la chica que se va conmigo Yo la llevo de rumba, bába Todo te quiero hacer mi persona la chica que se va conmigo Y dice, con esa niña yo se me voy Se fa el chico que se va conmigo Siempre quieres tú, la cloana ahí Todo te quiero hacer mioma la chica que se va conmigo Yo te mande las cabezas, hay que recorrer Todo te quiero hacer mi naszej Te mandaba que ella me fuera Cintura, 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 cintura mami A la hora que no me voy Todo te sigo en la tarde Todo te sigo en la tarde Todo te sigo en la tarde ¡Gracias!